En California hay indignación por un video en el que aparece una mujer furiosa lanzando insultos racistas contra un joven hispano. Jorge Miramontes habló con ella y nos presenta todos los detalles y le advertimos que los insultos son bastante fuertes. Asqueroso perro mexicano. Son parte de los insultos que despotricó. Esta mujer captada en video en contra de un joven latino que optó por grabarla como método de protección. Ella empezó a llamarme insultos de mexicano, que soy mexicano, que esto y esto. El intercambio de palabras se registró después de que Stanley González de 23 años se dio cuenta de que esta mujer estaba insultando con comentarios racistas a un hombre latino que paseaba a su perro. Cuando vi que el señor no dijo nada en mi mente, solo quería gritarle a ella para que me escuche que oía que a un gente latina no se puede hablar así. Pero los insultos no terminaron ahí. Cuando Stanley caminó hacia su vehículo, la mujer lo estaba esperando y mientras ella continuaba repitiendo los insultos, el joven le advirtió que de continuar siguiéndolo, le llamaría a la policía. Sí, un acto de racismo. Ella quería insultarme por mi cultura, por cómo me veo, mi color de mi piel y todo. Dios te bendiga, señora. Dios te bendiga. No, no te... El incidente ocurrido en la ciudad de Dalí causó que la vicealcaldesa reaccionara. En un comunicado informó que los insultos xenofóbicos de odio no tienen cabida en la diversa y multicultural ciudad de Dalí. Nos mantenemos unidos contra el odio. No toleraremos este tipo de comportamiento. Esto es inaceptable. En las redes sociales, el público aplaude el comportamiento del joven latino que en vez de insultos le mandó bendiciones. Él nos dijo que se debe a la educación que le inculcó su madre salvadoreña. Yo he criado a mi hijo, lo he criado siempre para ser siempre respetuoso, inclusivo con la gente que no se lo merece. ¡Mexican dog! Y para aquellos que se encuentren en una situación similar, este joven ex miembro de los Marines tiene un mensaje. Siempre digan algo cuando te quieren insultar, cuando te quieren decir que no sos mejor que ellos. La mamá de Stanley nos dijo que su hijo nació en los Estados Unidos de raíces salvadoreñas. Y aunque la mujer le gritó refiriéndose a él como mexicano, aclaró que nadie se merece ser tratado con desprecio. En Los Ángeles, California, soy Jorge Miramontes. Regreso contigo. Regreso contigo.